La novela comienza con la descripción de los Dursley, la familia que habita en el número 4 de Private Drive. Vernon Dursley, un hombre con sobrepeso y un gran bigote, trabaja como director en una compañía que hace taladros, mientras que su mujer, Petunia, es flaca y rubia y tiene una atracción particular por espiar a sus vecinos. Su hijo, Dudley, es grotescamente gordo, incluso desde pequeño y es totalmente malcriado por sus padres. La familia Dursley es feliz viviendo sus normales y poco interesantes vidas. La hermana de Petunia, Lily Potter, es definitivamente una anti-Dursley y, por eso, Petunia no le ha hablado en los últimos años. La mañana para los Dursley comienza con normalidad. Vernon se viste para ir al trabajo mientras Petunia le da de comer a Dudley y le cuenta a su marido los últimos chismes sobre sus vecinos. Sin embargo, cuando Vernon sale hacia el trabajo, nota algo extraño. Un gato leyendo un mapa. Cuando mira por segunda vez, el mapa ha desaparecido y el gato lo está mirando. Convencido de que está imaginando cosas, Vernon continúa hacia su trabajo. Cuando se detiene en un semáforo, nota otra cosa extraña. Mucha gente en la calle usando capas de brillantes colores. Así y todo, decide ignorar las extrañas ocurrencias y se concentra en su cronograma de trabajo para el día. Cuando realiza la pausa para el almuerzo, vuelve a irritarlo la gente que anda por la calle usando capas brillantes y charlando entre ellos con entusiasmo. Cuando se cruza con un grupo, escucha a algunos de ellos hablando sobre los Potter y, en un momento de terror, se pregunta si estarán hablando de su extraña cuñada y su familia. A pesar de que trata de no preocuparse por eso, después de todo, Potter es un apellido muy común. Vernon se pasa el día distraído hasta que, a las 5 de la tarde, vuelve a su casa y habla con Petunia sobre los extraños sucesos del día. Al entrar es enfrentado por el mismo gato que a la mañana, que ahora está sentado en la tapia del jardín. El día de Petunia ha transcurrido con total normalidad y Vernon se pregunta si debería molestarse en contarle aquellos extraños susurros sobre los Potter. Debe haber sido una coincidencia. Sin embargo, los noticieros del día han estado llenos de extraños eventos, lluvias de estrellas fugaces y cientos de lechuzas volando durante el día. Vernon se pregunta entonces si la mención a los Potter habrá sido una coincidencia después de todo. Mientras se queda dormido, concluye que, incluso si esa gente extraña estaba hablando sobre su cuñada, eso no tendría ningún efecto sobre su familia. Unos minutos después de la medianoche, un hombre alto, llamado Albus Dumbledore, aparece repentinamente en la esquina de Private Drive. Usando un apagador plateado, Dumbledore apaga velozmente todas las luces, hasta que la calle queda en total oscuridad. Y entonces, nota la presencia del gato, que aún está vigilando en la esquina. El gato se transforma de golpe en una mujer de semblante severo y anteojos cuadrados, a la que Dumbledore se dirige por el nombre de Profesora McGonagall. La extraña pareja discute los sucesos del día y los rumores de la desaparición de, ya sabes quién, también conocido como, Voldemort. Un mago oscuro que ha estado en el poder en Gran Bretaña los últimos 11 años. La charla deriva hacia la familia Potter y Dumbledore le informa a la Profesora McGonagall que Lily y James Potter están muertos. Han sido asesinados por Voldemort. Dumbledore planea dejar a Harry con los Dursley. Son los únicos parientes vivos y deberán criar al niño hasta que esté lo suficientemente mayor como para comprender la muerte de sus padres y sus propias habilidades mágicas. McGonagall protesta vehementemente contra la decisión de Dumbledore, pero éste le explica que no hay otra opción. Además, al vivir con los Dursley, estará protegido de su propia fama como el niño que vivió. ¡Gracias!